Mi queridísima Mar Contreras, cuéntanos, llegaron a 100 representaciones de 2.22, a ver, cuéntanos. Feliz, pues mira, feliz de integrarme, tengo muy poco tiempo en el proyecto, afortunadamente estoy feliz de estar aquí, de poder ser parte de todo esto, y sí, como dices, siempre representaciones, ahí vamos, y pues bueno, feliz de poder festejar, evidentemente, ¿no? Oye, ahora se termina una etapa con parte del elenco y van con otra, cuéntanos. Sí, pues viene un ciclo, lo importante es eso, que la obra no se queda aquí, que sigue vigente, y vienen pues obviamente nuevos compañeros, con los cuales hay que seguir haciendo que el proyecto crezca y feliz, como te digo, yo tengo muy poquito tiempo en esto, entonces, con muchas ganas de seguir creciendo en el escenario junto con ellos. ¿No? Y hacer equipo. ¿Qué proyectos hay para ti ahorita? Pues ahí estamos, estamos ahí por ahí, proyectos pronto, estamos en... ¿Novela? Puede ser, próximamente, algo importante, con un productor con el que igual ya he trabajado, entonces, pues, no lo vamos a decir hasta que no se lo cree. Muchas gracias, querida. Ay, gracias, un beso. Vengan al Teatro Shola, a ver, 2.22, una historia paranormal, sábados y domingos, 6 y 8.45, y domingos 6 de la tarde. Bye. Bye. Bye.